Bueno, estamos aquí para tirar todos los detalles de lo que ha dejado la gira de Honduras en esta Liga de Naciones. Ya los jugadores catrache ya están llegando. Vamos a escuchar algunos. Por aquí está Edric Mengíbar. Que ahorita se mejoró en muchos aspectos. El equipo demostró que está para grandes cosas. Está para una buena pelea en las eliminatorias. Creo que hemos captado la idea del Profe y a seguir mejorando. Escuchamos a Edric Mengíbar, portero de la Bicolupia. Estoy contento por él. Creo que independiente si uno juega o no, lo más importante es el equipo siempre. En este sentido de la selección, creo que los dos arqueros que jugaron lo hicieron de la mejor manera y nada que reprochar. ¿Cómo te fue con la intervención? ¿Qué fue lo que te hicieron? Bien, tuve una pequeña fractura en un dedo. Solo me le pusieron unos puntos ahí. Esperemos que en tres semanas ya estemos para entrenar. Edric, eso te han dicho. Tres semanas y está listo. O sea que para Copa Oro va a estar disponible Mengíbar. Esa es la idea. Tratar de recuperarnos a tiempo para la Copa Oro. Si no se da, pues ya prepararnos para lo que es el torneo. ¿Qué te han dicho? Se habla de posibilidades de que vaya a los Juegos Olímpicos, que sea elegido. ¿Te gustaría ir a los Juegos Olímpicos? No, no, de eso no sé nada. De eso no sé nada. No nos han dicho nada. Pero creo que el puesto en el Juegos Olímpicos está bien cubierto con Alex. ¿En qué momento? ¿En qué momento? No, estaba en el estado. ¿Estás en el estado? Sí, estaba en el estado. ¿En qué momento te les damos? ¿Cómo se da? Fue un entreno aquí en San Pedro en el Olímpico. Sentí un pequeño dolor. Pensé que no era mucho. Ya estando allá ya no aguantaba el dolor. Me hicieron un radio X y pues ahí ya me hicieron los estudios necesarios. ¿Cuáles semanas, Edric, son las que te han dicho que tienes que descansar o dos semanas empiezas la rehabilitación? ¿Cómo es el tema? No, dos semanas ya puedo empezar el trabajo físico. Ya me quitan el yeso y todo y puedo empezar el trabajo físico. ¿Esto fue un entrenamiento? ¿No fue nada que ver con el torneo? No, no, no. Esto fue un entreno ahí en el Olímpico. Gracias. ¿Ah? Sí, creo que todo jugador quiere estar ahí. Nos trataremos de estar a tiempo. Perfecto. Edric Benjiva, escuchemos las palabras de Edric Benjiva.